¡Alec! 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 ¿Para qué se fueron a la playa de noche? ¿Por qué no avisaron inmediatamente? ¿Para qué se esperaron hasta ahora? ¿Cómo que no la encuentran? ¿Para cómo se puede perder? ¿Su hija está recibiendo atención psicológica? Estaba, pero ya no. Se le rompió Su carita está llena de hollín Y al sentirse olvidada lloró Lagrimitas de hacer rin... ¿Usted sabía que la molestaban? ¿Alec! ¡Alec! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!